Me resulta impresionante. No aprendemos. Dicen que si uno se cae y se levanta, te vuelves a caer y te levanta, te vuelves a caer y te levanta. ¿Cuántas veces nos tenemos que levantar? ¿Cuántas veces tenemos que aprender que con los niños no se juega? ¿Cómo es que ahora un individuo, que creo que le echaron hasta 3 millones de fianzas y creo que le ingresaron en Bayamón, usaba a un niño de 5 años, creo, aproximadamente, de cenicero, o sea, lo quemaba porque estaba molestando demasiado, cogía un cigarrillo y lo quemaba. ¿Qué castigo usted le daría a un individuo así? Sería bueno que todos los confinados de Bayamón cogieran un cigarrillo cada uno y, ¿verdad?, hicieran una fila y lo fueran quemando en sus partes íntimas. ¿Ustedes creen que sería justo? No aprendemos. Me tiró el medio. ¿Qué opinas tú?